Continuando con la elaboración de un nuevo documento en el sistema de gestión documental KIPUX, es muy importante hablar sobre la funcionalidad del botón Buscar de para. Recordemos que este botón me permite a mí ingresar información del remitente y del destinatario del documento que estoy generando. Al dar clic en este botón, aparece el formulario que tiene tres secciones. En la sección superior, tengo disponible varios campos que me permiten realizar la búsqueda del funcionario o de la persona a la cual yo voy a enviar mi documento. Tengo el campo que se denomina tipo de usuario, en el cual yo tengo dos opciones, servidor público o ciudadano. Yo tendré que elegir la opción de acuerdo al tipo de usuario que estoy buscando. Tengo el campo datos de usuario, en el cual yo puedo ingresar aquí el nombre, el apellido o incluso el número de cédula del usuario a quien yo voy a remitir mi documento. Tengo el campo institución, que me permite aquí fijar la institución en la que trabaja el usuario a quien yo voy a remitir el documento. Se dispone también de las opciones de listas de envío, que básicamente son cuando yo deseo remitir un documento a varios usuarios a la vez y para no realizar una búsqueda manual de usuario de remitente uno a uno, yo puedo solicitarle al administrador institucional Kipux que me cree una lista para yo poder realizar un solo envío. En nuestro ejemplo, vamos a buscar a un funcionario en particular. Coloco el apellido en el campo datos de usuario y doy clic en el botón buscar. En la sección intermedia me aparece toda la información relacionada con el usuario que va a ser el destinatario del documento que estoy generando. Me aparece información de tipo, que quiere decir que este usuario es servidor público o ciudadano. En este caso, el usuario que yo busqué es un servidor público. Aparece el nombre del usuario, me aparece la institución en la que trabaja el usuario, el título académico que ostenta, el puesto en el cual se desempeña, el área administrativa a la cual pertenece, su correo electrónico. Además, se dispone de una iconografía de uso del sistema. ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo, dependiendo el uso que el destinatario dé al sistema, aparecerá aquí tres colores. El color rojo, color amarillo y el color verde. ¿En qué se diferencian estos colores? Cuando yo visualice un ícono de color verde, quiere decir que el destinatario de mi documento ha ingresado al sistema en los últimos siete días. Si el color del ícono es amarillo, quiere decir que el destinatario de mi documento ha realizado su último ingreso entre los ocho días y treinta días atrás. Y si el ícono es de color rojo, quiere decir que la última vez que ingresó el destinatario de mi documento fue de treinta y un días o más. Adicionalmente, uno puede fijarse de que los íconos a veces aparece una llave. Esto quiere decir que ese usuario dispone de firma electrónica. El funcionamiento de la firma electrónica se lo explicará en videos subsiguientes. En esta sección intermedia es en donde yo puedo definir que el usuario que yo busqué es el destinatario. Para esto daré clic en la opción para. Puedo indicar que ese usuario puede ser el remitente del documento. En ese caso, daré clic en la opción D. Y si quiero buscar un usuario al que quiero realizar una copia del documento que estoy generando, pues daré clic en la opción de copia. En este caso, en nuestro ejemplo, como el usuario va a ser el destinatario de mi documento, tendré que dar clic en la opción para. En la sección inferior, yo tengo la información del usuario, el que será el destinatario de mi documento. Yo aquí podría observar claramente cuál es el destinatario del documento y quién es el remitente del documento. Si yo quiero modificar lo que ya está colocado en la sección inferior, que es la información que irá en mi documento, que estoy generando a través del sistema Kipux, yo tengo las opciones de borrar. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el usuario que será el remitente de este documento, pues daré clic en la opción borrar y proceder a realizar una nueva búsqueda del usuario que será el remitente. De igual forma, puedo proceder con el usuario que es el destinatario de mi documento. Si ya he definido los datos de los usuarios que son remitentes y destinatarios, daré clic en la opción aceptar. En el formulario de generación del documento, deberé verificar que la información del remitente y del destinatario estén cargadas.